Ante el incremento de casos de feminicidios reportados en el mes de mayo en Chiapas, la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1 lamentó que las estadísticas sigan en aumento. A nivel nacional, durante el primer trimestre de 2024 se registraron 184 presuntos feminicidios, lo que reflejaría un promedio de dos feminicidios por día. La propuesta es erradicar el tema del feminicidio, pero lo primero tendría que ser la cero impunidad, que sepan todos los feminicidas que quien la hace la va a pagar, que no existe impunidad. Hay un registro que tienen en Ciudad de México, una colectiva que dice que únicamente el 10% de los feminicidas terminan en la cárcel. Entonces esa brecha de impunidad es la que les permite a ellos saber que lo pueden hacer y que a lo mejor los agarran y a lo mejor no. Entonces cero impunidad sería una línea y la segunda sería una estrategia de prevención. Entender cuál es la razón del feminicidio para poder abordarlo desde un tema de recomposición del tejido social, porque hoy el gobierno mexicano no está haciendo absolutamente nada por prevenir que las 11 mujeres que van a asesinar hoy, solo por hechos de mujeres, las asesinen. No hay una sola estrategia de prevención. La cifra de feminicidios en Chiapas podría aumentar a 14 en las siguientes horas, pues la colectiva tiene el registro de un caso más en el municipio de Tecpatán. Estos cinco casos que se fueron presentados, dos en Citalá y tres en Benemérito, sin embargo, tenemos todavía un tema de conversación con la Fiscalía sobre el caso del feminicidio en Tecpatán el 17 de mayo de Mariana. La única información que tenemos oficial es que los pobladores no querían entregar el cuerpo, sin embargo, la Fiscalía tampoco ha emitido un comunicado que se ha iniciado la carpeta de investigación como feminicidio. Contando el feminicidio de Mariana, llevaríamos 14 feminicidios en el 2023, como el conteo que llevamos como colectiva, y recordando que cerramos el 2023 con 36 y el 2022 con 39, que nos encantaría no tener ninguno, no tener que contar más, que nos hace falta alguna mujer. La cifra de feminicidios reportados en Chiapas podría ser aún mayor, pues hay casos que las autoridades de justicia no lo tipifican de esa manera. En los años siempre tenemos una diferencia de cuatro o cinco casos, más nosotros, que luego nos dicen, no, es que no es feminicidio, fue muerte violenta. Yo creo que ahí el hilo es muy delgado. Hoy con la presencia del crimen organizado, las muertes violentas, dicen, no, es que fue muerta con un balazo en la sien, es muerte violenta, no es feminicidio. No, o sea, hay criterios que aún no comprendemos a cabalidad, pero sí creo que es muy importante que tanto las colectivas como los medios de comunicación sigamos siendo incisivos en cualquier caso de violencia contra las mujeres. Si comparamos los periodos de enero a mayo, que nos faltan 10 días para terminar, que lo ideal sería que no pasara nada en estos 10 días, estaríamos hablando que la incidencia permanece de los casos que se conocen. Sin embargo, lo que te decía, creo que es muy importante empezar a erradicar y empezar a solicitarle al Estado que elija y que empiece a apostarle a temas de prevención. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.